Hoy día es la 2 de octubre de junio, la década de la fútbol pocal en Rusia. Y con un malpliado atleta, la germana seleccionada alternó la vencantita sobre la española en las últimas minutos. La germana conquistó en la crónica normal del tiempo la unión vencantita en la pocal del mundo en Rusia y se rehabilitó en la torniera. La 2 contra 1 venía contra la española en la 2 de octubre de la Grupo Fó, con golos de reos en la comienzo de la 2 etapa y cruz en la plenumbre de falchoto en la última minuto de la fina etapa. Ahora, la Grupo Fó está equilibrita y las personas tienen muchos cantos en la clase. México viene a Sud Corea y regresa al vacante en el final. México está por un lado en el final del fútbol. En ese sábado, los mexicanos montaron de nuevo buen fútbol y vinieron a Sud Corea, perdiendo contra uno en la arena Rostovó, en el duelo de la dosa ronda de la Grupo Fó. Un espectáculo de Belgia. Homelú Lukácu provó, sin sabato, que él es uno de los candidatos al título de artillerista del Fócalo. Con elegantes, precisantes y, si estemos en el atacado, le hicieron dos goles, todavía en la primera etapa. Y ayudó a la Belgia a venir a la Tunisia, para que vinieron contra los dos, en el estadio Spartaco, en Moscú. Y, en la segunda ronda de la Grupo Fócalo de la TURNÍRÓ. Con la otra, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, y hacen dos dos alíos de la Grupo Fócalo. Por otro resultado, los comerciantes, los mexicanos, los mexicanos y los mexicanos, los mexicanos, y son los mexicanos. para la euforia para uno pliavenco, estas mal tranquilidades en Belgia, por lo artileriano Lukaku, o voseste foreguita para Contuso.